Así, te lo juro que no piensas bien. Esta vez uno, dos, así. Y este huevón, lo vi a la izquierda, y el huevón está... Y solamente quiero decir que estoy saliendo en contra de mi voluntad, que no pienso pagar ni medio centavo de lo que se va a gastar en este momento, y que encima, por hacerme caminar, voy a arrastrar con el supermercado. Desde ya pedido. Hoy he hecho todo. ¿Sí o no? Desde ahí, pues así se trata a las leonas. Así se trata a las leonas. Voy a jajar, jijiji, jajaja, puta, ya, pulgaste como huevón, pagaste toda la cuenta, caminando un poquito, pero, puta, al mínimo es como ya, te cocino, por lo que sea, te lo mereces. Yo sí la vas encima, así que, por lo menos me cocino. Te dije, no, voy a ordenar, no voy a cocinar. No, a ver si, mi amor, no te pases. Es lo mínimo, o sea, si no, el putacambio se jugó por uno sugar free y un Swiss Miss sin azúcar y yo también lo jugo. Se quieren casar y no saben ni barrer, ni planchar, ni hacer de comer, ni trapear. No manches, pinches hombres. Bueno, entre las cosas que... Con carne, espinaca, champiñones. ¿Qué tal? Miren cómo quedó este platinchi. Buenazo, con champiñones. ¿Qué tal? Bueno. Sí o no. Muy bueno. Mmmmm. Buen, muy bueno. Ese también está buenazo, ¿eh? ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡Ya puedes! ¡Pérate! ¡Préndeme! Buen día, gente. Si te dan un poquito de problemas con el insomnio, cuando se habrán dado cuenta, nos estamos acostumbrados bastante tarde. Inclusive, ayer yo me acosté más tarde que Sebastián. No, antes de ayer, perdón. Porque, como acá no me acosté más tarde, o sea, como a las siete y media todavía hay sol. Entonces, en mi cabeza es como más temprano. No, entonces, cuando llegamos acá, como que todo tiene un retraso de dos horas, según yo. Y me termino acostando muy tarde. Y la verdad es que me muero el sueño ahorita, por ejemplo. Y no es que me haya levantado ahorita, sino que mi cuerpo igual se levanta temprano. Y, ¡ah, su! Tengo un poco de problemas con eso. Pero, bueno. Hoy día vamos a estar enlazados con en boca de todos. Así que no vamos a... Y lo peor de todo es que realmente... No sé cómo explicarles, ya. Fijo, a ustedes también les pasa con sus flacos algunos, o con sus esposos en algunos casos. Pero es que yo, de verdad, me dan ataques de risa a Sebastián y a mí cuando nos ponemos a ver videos. O a hacer sonceras. Y se nos pasa la hora en carcajadas. Y jamás te da sueño, pues. Entonces... Ay, no sé qué hacer. ¡Por favor!